Me postré a orar y el Señor me dijo, abre tu corazón. El que conoce al Señor sabe automáticamente cuando Él le dice una palabra a qué Él se está refiriendo. Señor Jesús. Rápidamente sentí en mi espíritu, en mi corazón, un sentimiento fuerte. Porque si es algo que yo le puedo decir hoy, esto yo no lo hubiera querido hacer. Más sin embargo, le soy obediente al Dios del Ciel, que me dijo, te conviene declarar lo que yo he hecho contigo. Te conviene hablar de lo que tú has pasado, porque hay pueblo que necesita, quizás lo ha oído, pero necesita visualizar. Y mientras me arrodillaba, el Señor, yo le decía, no, no, por favor. Y el Señor me pasaba una película. Y no me dejó hablar. Me llevaba. Tengo. Hace como ocho años nos convertimos, ¿verdad? Diez. 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 Vamos, pa' once. Hermano. En once años yo no te puedo contar. Yo tengo 39 años ahora. Y yo te puedo decir que... Si te contara toda mi vida, no daría este culto. Pero el Señor escogió episodios especiales, donde yo experimenté momentos difíciles que no entendía. Simplemente preste atención. Simplemente preste atención. Irra, levántate. ¿Quién me llama? Soy el alfa y el omega, el primero y el último, el que es, el que era, el que ha de vivir, el todopoderoso Hija, abre tu corazón No me pidas eso, Señor Eso es eso, Señor Tú sabes lo que pienso, Señor Es necesario Señor, Señor, no quiero que nadie entre Es necesario, ¿cómo creerá si no les hablas? Señor No es suficiente Ven, tengo algo que mostrarte Señor Ven, a ver, ¿recuerdas cuándo llegaste? Sí, Señor, puedo recordar que estaba vacía, que estaba perdida No tenía vida No había esperanza en mí Señor, recuerda cuándo llamé a ti y a tu esposo Señor, ¿cómo no recordarme? Señor, cómo no recordarme Una experiencia hermosa Donde sentí que tú cambiaba mi vida Que tú Me transformabas Porque fue un momento especial Hija, entraste a un proceso Te sentía segura Te puse vestiduras limpias y te vestí de santidad Por favor, por favor, con la vida Por favor, ya no recordar Te sentía de que yo Señor nadie lo hubiera hecho Pero tú lo hiciste Yo Estaba a tu lado Durante todo el proceso Yo prometí estar contigo Hasta el fin Señor Llegaron momentos difíciles Que mi esposo y yo no entendían Todo iba bien Estaban los contentos Pero comenzaron a suceder cosas Que yo no entendía Comencé a sentir cosas Sentía mucho miedo ¿Dónde estabas tú? Lo sé hija Pero es parte del proceso Muchas veces trabajo en silencio Y en silencio preparando para tus vestiduras Gloria a Dios Aleluya Pero Señor Tenía miedo Eran fuertes los vientos Eran fuertes los vientos Eran fuertes las luchas Mientras yo Mientras te sentía Desesperada Y asustada Yo te revestía Yo te revestía de valor No me lleves ahí No me lleves ahí No me lleves ahí No me lleves ahí Aleluya Gloria a Dios No me lleves ahí No me lleves ahí He pasado procesos muy duros Tú los conoces todos Pero por favor No quiero retirar Tú sabes Que mi vida Es importante para mí Que hablé con todo mi corazón Y no me escuchaste Hijo, habla Te aseguro que estarás Por completo Señor Te pregunté Y no me respondiste Como dije Que el Señor Estaba en Del asco Ayúdame Hija mía Hay decisiones Que no entenderás Hija mía Hija mía Hija mía Hija mía Mírate Te he hecho fuerte He pasado por el fuego Tu fidelidad Me has conocido En lo último Te he vestido El poder Gloria Gloria Un saludo Y no me Hija mía Hija mía Señor, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? Señor, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿Por qué no me ayudas? Señor, ¿no podré llegar? Señor, ¿no podré llegar? ¿No podré llegar? Nunca has estado sola. Siempre yo he estado a tu lado. No podré llegar, ¿no podré llegar? Si tú no me ayudas, ¿no podré llegar? Tú sabes, Señor, Dios mío, que te amo, Dios, pero ya no puedo. Me siento, Dios mío, sin fuerza, Señor. Me siento, Señor, completamente, Dios mío, sola y desamparada. Te estaba enseñando a la gente de mí, confiar en mí, te respira en la vida de confianza. ¿Cómo llegar? Me sé, Dios mío, sin fuerza, Señor.